¡Alla, caracol! ¡Alla, caracol! ¡Alla, caracol! ¡Alla, caracol! ¡Alla, caracol! ¡Alla, caracol! ¡Ay, mierda! Pero tú le vas a hacer caso a la mona, ¿eh? ¡Ay, perdí un momento! Me dejo de llamarte a Nudita de la Vida. Si yo no pongo a la pirujeta en su lugar. Fíjate lo que tenemos es círculo y sucia. ¡Rona! Y a mucha honra. Oye, está bien chica, nada más que te falta el rabo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¿Cuándo será esto? ¡Ah! Me preocupa, Marita. Cuando hay un chavo se va marchando. ¿Qué fue lo que dijo usted, compañero? Eh, compañera, que estaba pensando... ¿Para qué es esta reunión, chica? ¡Ah! ¡Ya vamos a comenzar un momentito! ¡Ay, macho! ¡Compañeros! ¿Podremos al fin comenzar la reunión? ¡Eh, eh, eh! ¡Espérate! ¡Si te pudo pude, yo puedo también! ¡Anda! ¡Mi vieja! ¡Vengan acá! ¡Siéntese en este cojín, mi vieja! Eh, Luisilo, ¿qué es eso? ¡Ay, Marita! ¿Tú sabes que esta vieja no tiene forro con este cojín? ¡Ay! ¡Me lo tengo tremendo sofá! ¡La colección de mierda es! ¡Voy... ¡Voy allí! ¡Voy allí! ¡Voy allí! ¡Voy aquí! ¡Voy allí! el supositorio ahí. Cuando llegue a la Yuma escribe, oye, y manda a fula. ¡Que a mí también! Compañeros, vamos a comenzar la reunión. La cosa está durísima. Durísima, mi vida. Eso está horrible. ¿Pero por qué tú no la puedes duras entonces? Hace años que no la veo nada dura. ¿Por qué no quieres? Míralo, te traemos una sorpresa. Sí, mi niña, qué cosa. Ya estoy aquí. A ver, a usted, abrílese de espalda. ¿Y qué vamos a hacer? A la sorpresa, a usted, abrílese de espalda y cierre los ojos. Yo hace años que no me miro de espalda. Vas a encontrar el túnel de La Habana bien cerrado. Aunque hace años que para ahí no pasa ni un lado. Déjenme hacerle la adivinanza. ¿Ah, es una adivinanza? Sí. Ah, bueno, entonces... A ver, a cierra los ojos. ¿Está lista? Sí, yes. Ay, hasta en inglés es tensa. Miren, miren, miren. Es grande o larga. Ay. Ay. Se mete en la boca. Ay. Hace años. Hortensia, miren, si le echas al aceite. Se va sola. Ay. 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 Pero muchacho, ¿qué me quedó sin boca? Y tiene la punta redondita, Hortensia. Ay. Ay. ¿Qué le pasa? No te despegue, no te despegue. No. Soy el tren de chévere. Ustedes se pide para saber, tío. Mira, te voy a adivinar. Lo que tú me estás diciendo en esta adivinanza es... Un aplauso de pan, viera. ¡Ole, ole, que acabo un bebé! No le van a dar el pan con tomate. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué le pasa! ¡Qué le pasa! ¡Sí, sí! ¿Qué le pasa? ¿Sabes lo que te dije? Sí. ¿Y entonces? Sí. ¿Ya? Ramón, con sorte de hoy no puede pasar, de hoy no puede pasar, hay que caer a la vieja de arriba para tumbarle piñeques. Seguro, hay que conquistarla a como de lugar, tu crees que sea muy difícil? Difícil, si esa vieja sea en lo que esta durmiendo en el piso, porque quiere sentir algo duro? esta desesperado, oye lo que te voy a decir Pepe, el que cobra le da la amistad al loco se lucho con sorte si no es esto. Cuidado, ese Luisito que es? caballero, caballero, mi hermano, renovado que volamos? que? 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 oye Luisito, espérate, espérate no, 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 nada chico, nada, nada, nada atiende bien, estamos haciendo un plan para tumbarle lo fula a la tenpa la vieja hay que no tencia? ay hijo, oye, se hace un ratico la vi y le hice una maldad a él, oye, tu sabes como esta? como? como mango pintor mio, junto a caerse la mata oye, si esta caerse la mata esta podria ya, oye oye, el que cobre le da la mitad a los sobros donde une oye, oye, cuidado, 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 que viene el Luisito, Luisito dale, 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 disimula, 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 disimula vayame ricura arroz con leche arrete vayame tendiguita picadillo a la habanera ractura vayame, oye, con suerte esta vieja no tiene carne ni pujan pe que si, pero te lo tengo que decir para vayan a cuatro batidos años no, 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 no está todo dicho? entonces ven aca compañera, con usted, con esa, ese verbo tan llevado, rosocopeico, así tan grande, universitario me esta ofendiendo no, 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 yo no puedo entrar aqui a estudiar con marita pobrecito oye, me tira bikini tu eres soto, beijito, coge tu maritini y vete y pon la rodina para que no te merecen ah, no, 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 no